¡Hola! ¿Están listos para esta historia? El pueblo cada vez se hacía más grande y desarrollado. Era una comunidad en la que los habitantes estaban construyendo colegios, parques, hospitales y muchas más edificaciones. Pero no había nadie que trabajar allí. El hospital necesitaba... ¡Doctores! ¡Y doctoras también! Habían también quienes querían dedicarse a muchas otras ocupaciones. Y yo, a la música. Este Cuento es tuyo. Sigue estudiando para convertirte en el autor o autora de tu propia historia. Colombia, de nosotros depende que todos los niños y jóvenes de nuestro país estén inscritos en el colegio para que completen sus estudios y sigan construyendo su camino. ¡Matrícula los ya! Conoce más ingresando a estecuentostudio.com